Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal El video de hoy es un Yo nunca he hecho algo Que es bebiendo con... Entonces empecemos Yo nunca he besado a alguien desconocido Yo nunca me he metido el dedo en la nariz Es una bomba Es una... Tú me puedes besar bomba Yo nunca me he liado con el ex de mi amiga Yo nunca tuve borracha y me tuve que pelear con una pelada Y así muy buena ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Me lo reí! ¡Ah, no! ¡Te lo vas a tomar ahora! Yo nunca he intentado olerme los sobacos Yo nunca me he tirado un peo delante de la gente Pero silencioso o fuerte Es fuerte, es fuerte Ah, no, si es fuerte, no Nunca me he guiado con un chico feo Con quien se ve... Yo nunca me he tirado en una cama jena Lo que hace el amor Yo nunca he engañado a mi novio con el mejor amigo Que hasta aquí el video Creo que se hayan divertido un poco No nos hemos emborrachado No, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video Y espero que se hayan divertido ¿Han divertido? ¿Han divertido? ¿Mi bolazo? Agreguenme al Facebook Que es Johanna PinPan Somatacito Y Instagram Que es Johanna Barabaja Paredora Latina Oficial O al Twitter Que es Johanna Johanita26 Yo no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram Y si quieren al WhatsApp Que es 622 Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!